¡Gracias! Por favor, acompáñanos en todo lo que emprendamos y todo salga como te lo pedimos Te pido mi Señor que tomes el control de toda negociación con poder voluntad y que nos bendigas por el resto Te pido mi Señor Te pido mi Señor Cristo, pide nuestra ayuda por favor Acompáñanos en todo lo que emprendamos y todo salga como te lo pedimos Te pido mi Señor que tomes el control de toda negociación Con poder voluntad y que nos bendigas por el resto de nuestras vidas Te pido mi Señor Te pido mi Señor